Dale le falas para los trajes, para los astimos Para los astos voy a dejar la letra, amén Porque llaman, du ma y yo, chicas llaman Les cofotos del temán Y el pastor que si pecaba, no salió Se los dieron me con los vagas ya Le dijeron de la noche ya tarde, milagrosa Porque yo no salimos Porque yo, quino, te han hecho el capito y janguerite Que el sábado fue, como no Desde los dos, con las soltas, con las pastas Que todos gustan, les cuido A esa hojón, que suena, que ya chifta Allá ven, que se han gasté Ahí me quemaste, está afán al de neblés A quemarte, que le pagué, que había calabanzas Al de neblés, que por que maná, es sodales Bendito le paná, para siempre A ven de la sama y el cabrestan A ven dedicarte la sangre A quemarte, que le pagué, que había calabanzas Con las soltas, con las soltas, con las soltas A ven de la sama y el cabrestan A ven dedicarte en la peras O canabellos, o del caeseando A ven de la sama y el cabrestan 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 Que sano mai, aleluya, tu sano mai, maro, Jehová Tu sano mai, chancho, que ya que si te habé de bla Ay tú, chico, habé de bla Que ande, tu te debo, abré, y eme, pa'i, que hayé Ay, debo, tu moguilo, Jehová Ya nao, que si quiero, debo, abré Y hoy mi, la de abertú, quebré Ocana, besa tú A ven, te mata, se canguerí Que eras, te pacha, chachi, masa, le debleza A ven, te mata, se canguerí Que eras, te voy a amar, le deblegir A ven, nuestras imensas, que apenjozan A ven, nuestras imensas, que apenjozan Me, te Ocana, besa tú A ven, nuestras imensas, que apenjozan Ya no sep Hydra, acabó Que suerte, a ven, nuestras imensas Escritas, espérs dígame Al απόoughing Gamao tu deuda, Gamao tu Oh, don Gama me telau, Jehová Narituke, oh, de Caizando a menza cana Me llanao que zancate, oh, de Me llanao que zancate Amén Me llanao que zancate a mi grupo, de la bahiza y de bendecir su noble Christosko. Me llanao que, ante la tempia, habilo, cadó coronavirus, cadía pelgazé, pelgón, de apesar folga. Hay chachimaza, sandarané, su avilope pepú. Pero llanao que odel se amenza, que hay libri peje Xabel, que hay araquel peje Xabel. Sago do lleno que paquiala, que traí odel a la escoger a la esquifamilia, Xabel Kanchi, fralade. Xanake, de bubriam a sirví gale de blés. Buyene peliam pa'l escodrón. Buyene flaquisardiam pa'l escodrón. Pero aquí es, habilo, chazo, te roda gale de blés. Habilo, chazo, te glorifiquí, lejonao, zarbo, manguel, názar, amen, mangas. Aún, bubriam e kertiam, peamari. Pero aquí eso de él, también te serví de les, porque vos, yo, chacho, vos sí, que le lo traigo. Les decís que haya catasá, fralade. Falares hay que más que compartí un buen chá, ando saltiné a casa, nos vemos.